Cuando se habla de deportes como patinaje de velocidad sobre hielo, es probable que muchos ni siquiera sepan que es una de las modalidades por las que se compite en los Juegos Olímpicos de Xochitl. Y para ser honestos tampoco tiene mucha emoción. Sin embargo, descubrimos que Tatiana Borodurina puede hacer cambiar de opinión a más de uno al respecto. La patinadora rusa tiene 29 años y luce un cuerpo espectacular. Y además lo presume a través de las redes sociales, mostrando su tonificada figura en bikini. ¡Gracias! 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 Un gran saludo para todos y todas.